El Ego para los Juro, so que jodas Pues mira, tenía que sacar toda esa furia, todo ese coraje, todo ese sentimiento Como lo hacían, se reunían los sábados en la noche, en los cañaverales, escondidas de los capatazes a bailar con Omba Para los Juro, so que jodas Bolo, bolo, yacuchu, bambi, el chulo lo dijo, como ni a la guana tu mamá que ña irá morir Gracias por ver el video